¡Opa! Creo que no podré sobrevivir Se me acabó la ilusión En esa noche que te fuiste No me deshiciste No consigo dejar de pensarte Encerrar mi dolor Imagino tu carita triste Cuando me viniste Lo siento tanto Ya no puedo Me he quedado sin amor Para que con tu amor Si falta el corazón Maldito el momento Que te hice mía Si dices adiós Yo amo todavía Maldita Tienes las ganas De volver a verte Si ya te voy a vivir Maldita Sueño de querer Que se crea el mundo Vivir para ti En cada segundo Maldita la hora En que nos prometimos Alcanzar el cielo Que el cielo El cielo siempre explora Son muchas las vueltas Que no se entendí Desesperado me ves Como me golpeó el destino Un enso vacío Solo que queda de más Que me brilla Una botella en el mar Un río de milagujas Y yo que no sabía Que tú eres santo Y eras todo El infinito Para mí Me vuelvo loco Hay que serán de mí De hecho el momento Que te hice mía Si dices adiós Y te rompería Maldita las ganas De volver a verte Si te atrevería Maldita sufre de querer Aunque se crea el mundo Vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora En que nos prometimos Alcanzar el cielo El cielo siempre explora Te adoro y te adoré Tal vez no fue bastante Tal vez me equivocé Hoy el dolor Hoy el dolor Está matándome Maldita el momento Que te hice mía Si dices adiós Y te rompería Maldita las ganas De volver a verte Así ya te da en mí Maldita sufre de querer Tal vez se apribe el mundo Y vivir para ti Morir cada segundo Maldita la hora En que nos prometimos Alcanzar el cielo El cielo siempre explora Y el cielo siempre explora Gracias.